Investigadores de la Universidad de Cambridge dieron a conocer que consumir una dosis diaria de salsa de jitomate o el fruto como tal protege la salud del corazón. Incluso ingerir un suplemento con un componente de licopeno mejora la función de los vasos sanguíneos en los pacientes con enfermedad vascular. El licopeno es 10 veces más potente que la vitamina E. Se encuentra en los jitomates y otras frutas y su potencia aumenta cuando se consume en puré o en salsa de tomate. En el estudio donde se detalla el mecanismo por el que el licopeno reduce el riesgo cardiovascular está publicado en la revista científica Plus One.